¿Cuáles son los problemas que impiden el círculo virtuoso de las redes? El Focus Group ha intentado identificar cuáles son los problemas que impiden lo que se llama el círculo virtuoso de las redes, que serían, por un lado, problemas de acceso al mercado, por otro lado, serían problemas de cibercrimen, que cada vez están más extendidos, problemas de interoperabilidad de distintos modelos, los recursos que se dedican a la investigación y desarrollo, el analfabetismo digital, por llamarlo así, es decir, gente que por falta de conocimientos no puede acceder a la red, problemas de inversión en infraestructuras, y luego hemos hablado un poco de oportunidades perdidas en el ámbito de negocio dentro de Internet, cosas que podríamos hacer mucho más baratas y mucho mejor, pero que no las hacemos por problemas que existen en el desarrollo de las redes. Bueno, primero me llevó una impresión muy grata del nivel de creatividad y del nivel de innovación que hay entre la juventud europea y de las cosas impresionantes que se hacen. Segundo, he percibido por parte de los participantes en esta mesa redonda un deseo muy grande de abrir Internet al máximo posible, y abrirla desde un punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista de acceso, desde un punto de vista normativo, es decir, el intentar regular el mínimo para que Internet pueda llegar al máximo de gente posible. Y también he visto que hay una necesidad, por otro lado, de que alguien vaya removiendo los obstáculos que existen en el mercado, que existen a nivel tecnológico, que existen en investigación y desarrollo, y que existen a nivel físico también, por ejemplo, en la instalación de fibra óptica. Muchos de las personas que han participado consideran que el acceso a las redes a alta velocidad tendría que ser un derecho público, y las instituciones públicas de alguna manera tendríamos que garantizar este derecho. Este es el principal mensaje que me llevo conmigo. Bueno, desde luego que nuestras puertas están abiertas, que aunque sea una tecnología que por lo que he visto aquí ya es bastante antigua, tenemos una dirección e-mail y una página web donde ellos pueden aportar sus ideas, que en principio todas las ideas que nos aporten las atenderemos, y que estamos abiertos, o sea, estamos para serviros, o sea, que cualquier cosa que podamos hacer que nos la hagáis saber e intentaremos ponerla en práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!